Música Sois la ferro de la alba mía, atraer el día nacéis primero, pastor y cordero sin chozar y dana. Música ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? Música A placer y en ojos las almas provocan cabellitos rojos, boca de grana. Música ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? Música Música ¿Qué tenéis que hacer? Más torcitos cantamos a lugar para cantar. Música ¿Lo vais a entender? ¿A dónde vais a amar? Desfrazado a tu alma al mar. Música ¿Dónde vais que hace frío tan de mañana? Música 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 Música